Pero permitime, ministro, por favor, 30 segundos de introducción, porque hay 55 mil dosis disponibles y el rango de 65 a 69 años, lo hablábamos el viernes pasado, ya tenía más de 120 mil inscriptos registrados con intenciones de vacunarse. Entonces la pregunta es la siguiente, esta es una apuesta arriesgada de salud sin una garantía de que vayamos a sumar más vacunas en estos días, porque si va al 50% de esos 120 mil inscriptos, se quedan sin vacunas literalmente, o ya hay una confirmación de que habrá más vacunas que arriben al país la próxima semana, ministro. No, no es el dato exacto, Guillermo. Son 74 mil, 71 mil inscriptos que están en el rango entre 65 y 69 años. Ah, son 71 mil, no, son 121 mil como nos había dicho tú. Son 121 mil, según lo que está, según en cuenta dicen, entonces 71 mil son los inscriptos registrados actualmente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Guillermo? Nosotros nos fijamos en ciertos números, ciertos detalles que llaman poderosamente la atención, que es lo que estamos trabajando ahora, que solamente tenemos de los registrados un promedio del 50% que están acudiendo a los vacunatorios. Sí. Entonces, en base a eso, tomamos la decisión de ampliar esto. Si llegamos a un 70, 80% de este rango etario, va a alcanzar perfectamente las vacunas para todos. Con 80% llegamos a 56 mil, ministro, y perdón que haga este cálculo. Mañana igual van a aplicar a gente de 70 años en adelante todavía, va a haber un poco menos de vacunas. Y también en este rango, usted dice 71 mil, pero hay que recordar que la gente de 70 para arriba, que no se vacunó, también se podrá vacunar la próxima semana. Y si usted dice 80%... Queremos llegar a la máxima cantidad posible, Guillermo. Nosotros tenemos vacunas ahora y queremos alcanzar especialmente este rango etario, que son los que tienen vulnerabilidades y que pueden llegar a necesitar de la atención a los servicios de salud. Sí, no, eso es... Ministro, perdón. Yo creo que está muy claro y me parece bien que se usen todas las vacunas. Finalmente, uno no va a guardar vacunas que están disponibles. Entonces, estoy previendo la próxima semana que si va al 80% de la gente inscripta, son 56 mil personas ya, y hay 55 mil hoy, sin contar las que se van a aplicar todavía mañana a los de 70, y de los de 70 que van a llegar también... Categórico, Guillermo, pero 50% en nuestro porcentaje de vacunación ahora. Bueno, son 35 mil entonces. O sea, se está jugando un poco al borde de los números entonces, ministro. En realidad, desde que empezamos la vacunación, no quería decir que no jugamos, pero la población era un poco mayor, pero lastimosamente no llegamos a ese número. O sea, la gente, a pesar de estar registrada, no acude. Entonces, vamos a darle la oportunidad a la gente que quiera vacunarse realmente. También, efectivamente, estamos trabajando ya en un posible barrido de esta gente que no se vacunó. Sí. Se está llamando a través de la dirección de vigilancia a esta gente para verificar los motivos y tratar de llegar también a todos ellos, porque al fin y al cabo, insisto, son las personas que pueden llegar a tener consecuencias posteriormente. Finalmente, dos consultas, ministro. Habríamos hablado sobre la autorización que debía darse hoy para un lote de vacunas para Paraguay y mañana para otro lote. Hablábamos de la Sinopharm y de las Moderna. ¿Hoy ya se produjo esa autorización, la que correspondía al día domingo o no? Lo que se va a dar es una liberación. Exacto. Mañana a primera hora tendría las novedades. Y mañana debería darse la segunda liberación, entonces, también. Si Dios permite. Pero sigue firme, digamos, aquello de que podrían llegar en los próximos días, no sabe usted aún cuándo, aquellas 250.000 Sinopharm y 100.000 Moderna. Así mismo, Guillermo. ¡Gracias!